¡Suscríbete al canal! En el punto de mira está, como una fruta amarga, que daña nuestro paladar, con la excusa de que... ¡Por tradición! España es indiferente ¡Por tradición! España es indiferente Vestida de luto está la afición Que bajo el sol alimentó el dolor El manto de vida sobre la muerte Levantar la capa y torear la suerte En el punto de mira está, como una fruta amarga, que daña nuestro paladar, con la excusa de que... ¡Por tradición! España es indiferente 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 España es indiferente ¡Olé!